En los dos vídeos anteriores de este tema de la clasificación de las proposiciones, habíamos visto que las proposiciones se dividen de acuerdo a estas características. Por su cualidad, las proposiciones pueden ser afirmativas o negativas. Por su cantidad, pueden ser universales o particulares. Y por su propiedad fundamental, pueden ser verdaderas o falsas. En el primer vídeo que les grabé acerca de esta clasificación de las proposiciones, fuimos viendo estas de manera separada. Les puse un montón de ejemplos de proposiciones afirmativas, después varios ejemplos de proposiciones negativas, después otros ejemplos de proposiciones universales, otros de proposiciones particulares, otros de proposiciones verdaderas y otros de proposiciones falsas. Pero se los fui poniendo de manera separada. En el segundo vídeo, yo les dije que de acuerdo a esta clasificación, digo, empezamos viéndolas por separado. Pero, de acuerdo a esta clasificación, todas, todas, todas las proposiciones van a tener estas tres cualidades, estas tres, este, perdón, estos tres aspectos, estas tres características. Es decir, todas las proposiciones tienen la característica de la cualidad. Es decir, o van a ser afirmativas o van a ser negativas. Pero también van a tener la característica de la cantidad. Es decir, o van a ser universales o van a ser particulares. Y también van a tener la característica de la propiedad fundamental. Es decir, o van a ser verdaderas o van a ser falsas. Entonces, si nosotros, este, juntamos estas tres características y tomamos en cuenta que cada proposición, es decir, que todas las proposiciones van a tener esta, esta y esta, tenemos entonces ocho diferentes tipos de proposiciones. Ajá. Tenemos proposiciones universales afirmativas verdaderas, proposiciones universales afirmativas falsas, proposiciones universales negativas verdaderas, universales negativas falsas, particulares afirmativas verdaderas, particulares afirmativas falsas, particulares negativas verdaderas y particulares negativas falsas. Ajá, es decir, tenemos la cantidad, es decir, ¿a cuántos nos vamos a referir? ¿A todos o a una parte? La cualidad, es decir, ¿van a ser afirmativas o van a ser negativas? Y también la propiedad fundamental, es decir, ¿van a ser verdaderas o van a ser falsas? Entonces, de acuerdo a estas tres características, todas las proposiciones las van a tener, ajá, cualidad, cantidad y propiedad fundamental, cualidad, cantidad y propiedad fundamental. Esto ya lo vimos en el segundo video de este tema que les grabé, ajá, de hecho yo les dije que para identificar fácilmente o para poder hacer ustedes sus ejercicios, les dije que cuando habláramos de proposiciones universales afirmativas, íbamos a empezar con la palabra todos, ajá, todos, la idea de la que vaya a hablar y afirmo algo. Si pido verdadero debe de ser algo cierto, si pido falso debe de ser una mentira, ajá, ya sabemos que esta palabrita de todos es solamente como una pista o como un este, como un tip, pero sabemos que también podemos encontrarlo en lugar de todos o todas, pueden ser los o las, o el o la, cuando por ejemplo nos referimos a todo un género, ajá, por ejemplo, si yo digo la mujer debe ser respetada, no me estoy refiriendo, a una mujer en específico, sino en general a la mujer como este, como género, entonces cuando digo la mujer me refiero a todas las mujeres, ajá, nada más que yo de todas formas les puse aquí todos, solamente para que ubiquen que el todos va a ser para referirme a una universal, y bueno, ya depende de lo que escriba, va, tiene que ser afirmativo, y depende de lo que escriba ya va a ser verdadero o falso. Para identificar las proposiciones universales negativas, yo les dije que podíamos identificarlo con la palabra ningún o ninguna, ajá, en esta palabra de ningún o ninguna ya está contenido lo universal y lo negativo, es decir, los estamos incluyendo a todos, pero para negar algo de ellos, ajá, por ejemplo, si yo digo ningún ser humano, este, es un ave, es como si yo dijera todos los seres humanos no son aves, ajá, entonces en la palabra ningún ya está incluido lo universal y lo negativo, ajá, entonces yo les dije para identificar una proposición universal negativa vamos a utilizar la palabra ningún o ninguna, ajá, y ya después pues lo que vayamos a escribir, depende de lo que escriba va a ser verdadero o falso. Después les dije que para identificar las proposiciones particulares afirmativas vamos a utilizar la palabra algunos, ajá, algunos o algunas, pues, sabemos que aquí también puede haber porcentajes, puede haber varios, o sea, palabras como varios, muchos, pocos, la mayoría, este, casi todos, casi nadie, este, un montón, ajá, es decir, alguna palabra que me indique una parte, ajá, que me indique que mi proposición es particular, es decir, que solamente me voy a referir a algunos, no a todos, ajá, yo les pongo generalmente, bueno, que los identifican con la palabra algunos, porque cuando a veces no sabemos porcentajes exactos o no sabemos cantidades exactas, este, pues, es más fácil que digamos algunos, a que digamos, ay, es que casi todos los, este, casi todos los hombres son mentirosos, no, algunos hombres son mentirosos, algunas mujeres son mentirosas, ajá, o sea, yo no voy a decir casi todos o casi nadie, porque pues, habiendo tantas personas en el mundo, pues, yo no puedo decir que casi todos o casi nadie, es decir, yo solamente voy a decir algunos, ¿cuántos? No sé, algunos. Cuando yo conozca datos exactos, como por ejemplo, este, yo les ponía en el, en el video anterior, este, el ejemplo de las, de las aves, que el 90% de las aves son monógamas, yo aquí puedo cambiar, algunas aves son monógamas, por, por ejemplo, el 90% de las aves son monógamas, y es proposición particular, porque el 90% se refiere a una parte afirmativa y es verdadero, ajá, pero si no tengo cantidades exactas, voy a utilizar la palabra algunos, ajá, algunos libros, algunas escuelas, algunos árboles, algunas estrellas, algunos planetas, algunas, este, algunas serpientes, algunas de lo que vaya a hablar, ajá, para afirmar algo de ellos, depende de lo que yo afirme, va a ser verdadero o falso. Y por último, como otro tip, así para identificar los, las proposiciones particulares negativas, yo les decía que también vamos a utilizar algunos o algunas puntos suspensivos para mi idea y después voy a negar algo, ajá, voy a negar que son, o voy a negar que tienen, o voy a negar que hacen, o voy a negar que algo les voy a negar, ajá, por ejemplo, algunas personas no son, este, delincuentes, ajá. Algunas aves no, eh, vuelan grandes distancias, depende de lo que yo niegue, mi proposición va a ser verdadera o falsa, ajá, entonces, vamos a recordar un poquito esto con unos ejemplos, ajá, yo todos estos ejemplos se los quería poner, este, con muñequitos que tenía, bueno, muñequitos que tengo, pero pues, este, el tiempo de grabación en el celular no me, no me permite más de 30, 33, 34 minutos, entonces, pues, no me alcanza. Pero ahorita, para que quede un poquito más claro esto, vamos a ver algunos ejemplos, ajá, de cada una de estas proposiciones, pero lo vamos a hacer con estos muñequitos, ajá. Vamos a hacer de cuenta que estos son los seres humanos, no digo, yo sé que son muñecos, no, pero bueno, con mucha imaginación ustedes, pues, hagan de cuenta que, pues, son los seres humanos que existen, ajá. Entonces, tenemos que, ay, ya perdí mis hojitas, perdón, es que no encontraba mis hojitas donde había puesto los ejemplos. Entonces, vamos a ver los ejemplos de los diferentes tipos de proposiciones, aquí con este, con estos, ¿sale? Estos son mis seres humanos, ajá. Proposiciones universales, afirmativas, verdaderas. Cuando yo digo universal, acuérdense que me voy a referir a todos, ajá. Universal, afirmativa, todos, de todos voy a afirmar algo, ajá. Ahora, para que sea verdadera, esto debe de ser verdad, ajá. Si yo digo que todos los, es decir, mi idea, acuérdense que una proposición es la expresión oral o escrita de un juicio. Y un juicio es que yo pueda afirmar o... Afirmar o negar algo de una idea, ajá. Mi idea está expresada por este concepto, ajá, por esta palabra, seres humanos. Acuérdense que los términos o las palabras, este, nos van a representar ideas. Idea es cuando está en mi mente y término o palabra es cuando yo lo escribo o yo lo digo. Por ejemplo, aquí el término es ser humano, ajá. Esta es la idea que yo estoy expresando aquí en esta, en este término, ser humano. Es sobre la que yo voy a realizar mis proposiciones, ajá. Entonces, por eso aquí vamos a ver seres humanos, hombres, mujeres, niños o ancianos, porque es lo que tenemos aquí, ajá. Son los conceptos que voy a utilizar, son los términos que voy a utilizar para hacer mis proposiciones. Entonces, proposición universal, afirmativa, verdadera. Para que sea universal, ya dijimos que debemos hablar de todos. Para que sea afirmativa, ya dijimos que debemos de afirmar algo de esta idea. Y para que sea verdadera, bueno, pues sí tiene que ser cierto lo que yo diga, ajá. Por ejemplo, si yo digo que todos los seres humanos piensan, quiere decir que cualquiera de estos, o sea, ya sé que son muñecos, pero les decía, imagínense, imagínense que son seres humanos, este, de verdad. Cuando yo digo que todos los seres humanos piensan, es que todos piensan, ajá. No importa si este está pelón, este piensa. No importa si este es mujer, este piensa. No importa si este no tiene piernas, igual es un ser humano y piensa. No importa que este sea, este, de piel oscura, este piensa. Ajá. No importa que esta sea más agüita, igual piensa. Es decir, todos los seres humanos piensan. Si yo esto lo expreso de la siguiente manera, por ejemplo, si yo digo, acuérdense que hay otras palabras para expresar una totalidad, ajá. Por ejemplo, si yo digo cualquier ser humano piensa, también esta palabra de cualquier me está indicando todos. Eso significa que cualquiera de estos que yo agarre va a cumplir con esta característica, con esto que yo estoy afirmando que piensa. Cualquier ser humano piensa. Es decir, al azar, cualquiera. Este piensa. Este piensa. Este piensa. Ajá. Cualquiera que yo agarre piensa. Y eso significa que yo lo que estoy expresando es que todos los seres humanos piensan, ajá. Si yo digo cualquier ser humano piensa, o si digo cada ser humano piensa, también esa es otra forma de expresar una totalidad, ajá. Si yo digo que cada ser humano piensa, significa que a cada uno que agarre, yo de ejemplo, va a cumplir con esa característica de pensar, ajá. Entonces, universal afirmativa verdadera, todos, cualquier, cada, también cuando decimos los seres humanos. Por ejemplo, los seres humanos son vertebrados, ajá. Cualquiera de estos que yo agarre cumple con esa característica de que es vertebrado, ajá. Si son seres humanos, son vertebrados. Entran en esa clasificación, ajá. Todo ser humano tiene órganos internos, es decir, no se los voy a ver, pero yo sé que cualquiera de estos, es decir, que todos tienen órganos internos. A lo mejor habrá algunos que ya no tienen vesícula, que ya no tienen un riñón, este, cosas así, ¿no? Pero bueno, tienen otros órganos internos, ajá. Todos los seres humanos, todo ser humano, acuérdense que también este, cuando yo digo todo ser humano, es como si dijera todos los seres humanos, ajá. Todo ser humano tiene derechos, es decir, todos estos tienen derechos. Algunos los pierden por alguna situación, pero pierden unos, pero sí tienen otros, ajá, conservan otros. Todo ser humano debe ser respetado. Aquí yo en el debe ser, es, digo, es universal, es afirmativo, estoy afirmando que deben ser respetados, y esto es cierto, ajá. Todos debemos ser respetados. Que eso no sucede en la realidad, bueno, ya es diferente, pero debemos de ser respetados, ajá. Es decir, todos estos merecen respeto. Los seres humanos son vertebrados, ya lo había puesto. Ah, todo ser humano es racional, es decir, todos estos son racionales. Una de las características que como seres humanos tenemos es que tenemos la capacidad de razonamiento, ajá. Que ya lo veíamos en videos anteriores, es nuestra capacidad de unir dos o más ideas, o dos o más proposiciones. Y entonces, a través de un razonamiento, entonces eso se le llama raciocinio. Todas las mujeres son bellas, es decir, aquí todas las mujeres que yo agarre, este, por supuesto, bueno, son bellas, ajá. Cualquiera que yo agarre es bella, ajá, cualquiera que yo agarre es bella. Igual si yo digo que, por ejemplo, todos los hombres o todo hombre es guapo, igual cualquiera que yo agarre aquí es guapo, ajá, es guapo. Aquí, este, eso es a lo mejor muy subjetivo, lo ponemos, yo lo pongo así como de todas son bellas y todos son guapos. Este, bueno, a lo mejor habrá algunos que digan, ay, no, a mí ese no se me hace, no se me hace guapo. Este, pero otros van a decir, ay, no, a mí sí. Igual con las mujeres, a lo mejor habrán, este, habrá algunos que digan, ay, esa se me hace bien fea. Y a lo mejor otros dicen, ay, no, para mí está bien bonita. Entonces, ahí ya es cosa como que de gustos, ¿sale? Entonces, por eso aquí no excluyo a nadie de ser guapo o bonita o bello o lo que sea. Luego, todos los niños deberían disfrutar su infancia. Este, es decir, todos los que son aquí niños, no importa su color de piel, no importa su condición, deberían de disfrutar su infancia. Ajá, eso es algo cierto, deberían. Si yo le quito el deberían y le dejo el disfrutan su infancia, pues a lo mejor ahí ya no es cierto. Pero de que deberían, eso sí es cierto. Ajá, entonces, proposición universal afirmativa. Proposición verdadera. Este, universal, que me refiera a todos, afirmativo, que de esos todos que yo estoy hablando, afirme algo y que lo que afirme sea cierto. Ajá, aquí veíamos que nuestra idea es, bueno, nuestro término es ser humano. Ajá, aquí si yo tuviera, no sé, por ejemplo, si les hubiera puesto el montón de animalitos que tengo, pues serían animales. Ajá, y a lo mejor ahí en animales ya entran aves, ya entran felinos, ya entran este... Mamíferos ya entran más cosas. Ajá. Ahora nos vamos con las proposiciones universales afirmativas falsas. Es decir, para que sea universal, también me debo de referir a todos. Para que sea afirmativa, debo de afirmar algo. Pero ahora lo que voy a afirmar es falso. Todo ser humano tiene piernas. Eso es falso. Este monito no tiene piernas. Ajá. Y si nosotros nos vamos a la realidad, hay personas que no tienen piernas. Pero también hay personas que, por ejemplo, no tienen brazos. Ajá. A algunas les falta un brazo. A algunas les falta una pierna. Ajá. Entonces, si yo digo que todo ser humano tiene piernas, es falso. Todo ser humano es delincuente. También es falso. Ajá. A lo mejor aquí este sí es, ¿no? Bueno, aquí hasta está así como medio maloso. Pero, por ejemplo, pues a lo mejor este no es. A lo mejor este no es. Ajá. A lo mejor este no es. Digo, quién sabe. Aquí se ven así como muy decentes, ¿no? Pero, bueno, no todos son. Entonces, si yo digo que todos son, eso es falso. Si digo que los seres humanos, acuérdense que si digo los, también me refiero a todos. Si digo que los seres humanos son hombres, es falso. Ajá. Porque, por ejemplo, este también es ser humano y es mujer. Este es ser humano y es mujer. Este es ser humano y es mujer. Ajá. Entonces, que yo limite ser humanos a únicamente hombres, pues es falso. Todo ser humano tiene cabello. Esto también es falso. Ajá. Porque, por ejemplo, este sí tiene cabello, pero este no tiene cabello. Ah, estos son gemelitos y los dos están calvos. Este no tiene cabello. Este no tiene cabello. Este no tiene cabello. Ahí tengo un montón sin cabello. Este, si yo digo que todas las mujeres son mamás, también es falso. Ajá. Hay mujeres que no son mamás. A lo mejor esta, si es mamá de esta, ¿no? Pero igual y esta no tiene hijos. Ajá. A lo mejor esta, a lo mejor esta tampoco tiene hijos. Ajá. Es decir, que yo diga que todas las mujeres son mamás, es falso. Si yo digo que todos los hombres son violentos, es falso. Ajá. A lo mejor este es bien tranquilo. A lo mejor este aquí, digo, pues lo vemos medio rudo, medio malote y aparte tiene su... O sea, a lo mejor este sí es violento. A lo mejor este se ve tranquilo, pero a lo mejor es violento. Pero a lo mejor no. Es decir, yo no puedo decir que todos son violentos. Hay algunos que sí y hay algunos que no. Todo ser humano es delgado. Esto también es falso. Ajá. Porque, por ejemplo, a lo mejor estos están delgaditos. Ajá. Pero, por ejemplo, por aquí yo había visto uno panzón. Bueno, hay algunos que están panzones. Ajá. Ah, por ejemplo, aquí el viejito está panzón. Ah, no, este no es. Bueno, ya había visto uno panzón por aquí. Es decir, que yo diga que todos son delgados o que todos son gordos, es falso. Ajá. O todos los ancianos son gruñones. Ajá. Por ejemplo, este es anciano, pero pues es muy tranquilito. Ajá. Es decir, a lo mejor algunos no son gruñones. Entonces, proposiciones universales afirmativas. Universal afirmativa, todos, y que afirme algo. Que sea verdadero o falso, depende de si lo que yo voy a decir es una mentira o es una verdad. Ahora vamos con las proposiciones universales negativas verdaderas. Por ejemplo, cuando yo digo universal negativa, Lo universal negativo ya lo estoy conteniendo en la palabra ningún o ninguna. Ajá. Ningún se refiere a todos, pero para negarles algo. Igual ninguna. Ajá. Entonces, cuando ustedes vean la palabra ningún o ninguna, a fuerzas es universal y negativo. Ajá. Por ejemplo, ningún ser humano vuela. Es como si yo dijera, todos los seres humanos no vuelan. Ajá. O los seres humanos no vuelan. Entonces, cuando yo digo ningún ser humano vuela, los estoy incluyendo a todos, pero para negarles esta característica, que es volar. Ajá. Todos estos, pues no vuelan. Ajá. Es decir, ninguno vuela. Ningún ser humano es ave. Esto también es cierto. Ajá. Universal negativa y es verdadera. Cuando decimos universal negativa es porque vamos a negar. No significa que sea mentira. En lógica, eso de negativo es solamente que es negar. Ajá. Que se va a negar. No significa que es mentira, ni significa que es algo malo, ni significa que es algo feo, ni significa que es algo catastrófico. No. Simplemente significa que voy a decir no. Ajá. Y para decir no en universal utilizamos ningún o ningún. Ajá. Ningún ser humano debería de ser agredido por otro ser humano. Esto es verdad. Ninguno deberíamos de ser agredido. Si yo le quito el deberíamos, bueno, aquí el asunto ya cambia. En la realidad ya es cosa diferente. Pero esto es verdad. Ningún ser humano debería de ser agredido por otro. Es decir, este no debería de andar ahí por la calle, gritándoles y haciéndoles cosas a los demás. Ajá. Ninguna mujer vale menos que un hombre. Ningún hombre vale menos que una mujer. Aquí en valor me estoy refiriendo a la dignidad. Ajá. A su valor como persona. Ni las mujeres por encima de los hombres, ni los hombres por encima de las mujeres. A pesar de que somos totalmente diferentes, incluso hasta en nuestras funciones de nuestras estructuras cerebrales, hasta en las funciones de nuestras, las diferentes partes de nuestro cerebro, a pesar de que somos diferentes físicamente, este, tenemos valor como personas. Ajá. Los seres humanos no actúan únicamente por instinto. Si se fijan aquí, en lugar de poner ningún ser humano actúa únicamente por instinto, lo estoy poniendo como los seres humanos y no. Ajá. Mi negación aquí está en esta palabra. Si yo no utilizo ningún o ninguna, entonces voy a utilizar una palabra que me identifique una totalidad, por ejemplo aquí los seres humanos, y después lo voy a negar. Ajá. Y eso sigue siendo universal, negativo y es verdadero. Ajá. No actuamos únicamente por instinto, también tenemos razón. Otra proposición universal, negativa, verdadera. Ningún anciano debería ser maltratado. Es decir, ninguno, ninguno, ninguno debería ser. Ajá. Aquí el debería es lo que me da la característica de verdad. Ajá. Porque si yo le quito el debería, pues si yo le dejo a ningún anciano es maltratado, eso ya no es verdadero, eso ya es falso. El debería es lo que me está indicando que esto es verdad. Ajá. Ningún anciano debería ser maltratado. Otra proposición universal, negativa, y que es verdadera, universal, negativa. Ningún niño es un adulto. Ajá. Esto es verdad. Biológicamente hay ciertas, hay ciertas etapas, ciertas características que no nos podemos nosotros así como que saltar y decir, ay, bueno, es que tengo este 30 años, pero soy como un niño. No, este, o, ah, bueno, es que es un niño, pero, ah, ya actúa como adulto, entonces es un adulto. No, este, biológicamente las etapas, las características, las etapas tienen ciertas características, este, y pues no podemos así como que decir, ay, bueno, es que tiene este, eh, tiene 60 años, pero es un adolescente. No, ya es una persona de la tercera edad. Ajá. O, ah, bueno, es que tiene 13 años, pero ya se comporta como un adulto. No, sigue siendo un adolescente. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, decimos, ningún niño es adulto, eh, no importa cómo se comporte, a lo mejor el niño es muy maduro, pero sigue siendo un niño. Ajá. Ya no encontré al niño ahí. Ningún ser humano es perfecto, nadie es perfecto. Ajá. Entonces tenemos las universales negativas verdaderas. Cuando nos referimos a todos, pero para negarles algo, es decir, decimos ningún, pero estamos diciendo cosas que son verdad. Ajá. Ahora vamos a decir cosas que son mentiras, es decir, proposición universal negativa, pero ahora vamos a irnos con las falsas. Proposición universal negativa falsa. Acuérdense, para que sea universal negativa, ningún, ninguno o ningún, ningún o ninguna. Ajá. O, los, y no. Ajá. Aquí la negación, lo universal me lo da el artículo los, y lo negativo me lo va a dar el no. Si yo no lo escribo así, debo utilizar ningún o ninguna. Ajá. Universal negativa falsa. Es decir, ahora voy a hablar de todos estos, para negarles algo, pero ahora les voy a negar algo, algo, algo cierto. Ajá. Ningún ser humano piensa. Es decir, estoy negando que los seres humanos piensen. Esto es falso. Ajá. Todos los seres humanos pensamos. Los seres humanos no razonan. También es falso. Ajá. Yo les decía, la característica que pues, este, nos distingue más como seres humanos, es el razonamiento. Ningún ser humano es agredido. Esto es falso. Ajá. Porque, por ejemplo, hay personas, yo ya agarré el, bueno, por ahí andaba el monito, el maloso. Hay personas, bueno, hasta incluso, hasta los que no se vean malos. Por ejemplo, este monito, agarra y le da de trancasos a esta monita. Es decir, esta monita es agredida. Pero luego esta monita también le va a dar de trancasos a este viejito. Y este viejito a lo mejor le va a dar de trancasos a esta niña. Es decir, cuando yo digo que ningún ser humano es agredido, esto es falso. Ajá. Porque en la realidad, muchas personas, muchos seres humanos son agredidos por otros. Ajá. Ningún ser humano es discriminado. Es decir, esto también es falso. Si yo digo que nadie es discriminado, es falso. Porque, por ejemplo, a las personas que son a lo mejor a veces de alguna etnia, este, desafortunadamente también las discriminan mucho. O, por ejemplo, a los que son viejitos, pues igual ya no les dan trabajo. También a las que son mujeres, también, este, por ejemplo, si están embarazadas o son mamás, también las discriminan. Pero a veces también discriminan a los hombres, a lo mejor como que por su aspecto, no sé, a lo mejor este está, este está calvo y a lo mejor a la gente se le hace medio feo y entonces también lo discriminan. También pueden discriminar, este, en algún, en algún otro lugar a personas que son morenitas, pero también pueden discriminar a personas que son blancas. Es decir, nadie se libra de la discriminación. A lo mejor, bueno, o sea, de una posibilidad de discriminación. A lo mejor algunos no sufren, pero muchos otros sí sufren discriminación. Ajá. Entonces, que yo diga que ninguno es discriminado es falso. Si yo digo que ninguna mujer es mamá, esto también es falso. Ajá. Porque, por ejemplo, ya habíamos visto que, ¿esta era hija de quién dijimos? Que esta es hija de esta. Ah, creo que era otra. Ah, ya no me acuerdo. pero por ejemplo, bueno, esta es mamá de esta. Ajá. Supongamos. Entonces, si yo digo que ninguna mujer es mamá, pues está mal, porque si hay algunas que son. Ajá. Ningún ser humano es obeso. Ah, bueno, ningún hombre tiene hijos. Ajá. Esto también es falso. Porque, pues, pues, para tener hijos se necesita hombre y mujer. Digo, que el hombre se haga menso y luego se vaya, bueno, pues eso ya es muy diferente, ¿no? Pues supongamos que este es el papá de esta. Ajá. Si yo digo que ningún hombre tiene hijos, es falso. A fuerza, si hay hijos, es que hay papá. Ajá. Es que hay un hombre que, pues, tuvo un hijo. Como digo, bueno, si se hace menso y se va, pues eso ya es otro asunto, ¿no? Pero, si yo digo que ningún ser humano es obeso, eso también es falso. Por aquí ya no encuentro al que estaba gordito. Bueno, pero por aquí había uno gordito. Pero bueno, hasta aunque no lo encontremos. Bueno, es falso, ¿sale? Hay muchas personas con obesidad. Ningún niño tiene mascotas. Esto es falso. Ajá. Hay algunos niños que sí tienen mascotas. Por ejemplo, esta tiene un gato. Algunos son gatos muy grandes, pero, bueno, tiene un gato de mascota. Y así, ningún ser humano pertenece a una etnia indígena. Esto también es falso. Hay muchas personas que pertenecen a alguna etnia indígena. Ajá. Por ejemplo, este. Voltea. O, por ejemplo, esta. Ajá. O, por ejemplo, esta. Ajá. Entonces, cuando yo estoy negando algo que todos tienen, bueno, pues este, o bueno, que algunos tienen, pues es falso. Ajá. Ya se me va a cobrar el tiempo. Otra vez. De la. Luego nos vamos con las proposiciones particulares. Ajá. Este es nada más para que les quede un poquito más claro. Particulares. Para que sea particular debo de decir algunos y para que sea afirmativa debo de afirmar algo de estos. Acuérdense, mi concepto es seres humanos, mujeres, hombres, niños, este, que es lo que tenemos aquí. Ajá. Algunos seres humanos son delincuentes. Por aquí veíamos al que era delincuente. Ajá. Algunos seres humanos son delincuentes. Algunos seres humanos son actores. Por ejemplo, por aquí tenemos uno que es actor. Bueno, por ahí anda uno. Este es actor. Ajá. Este se vistió de zombie. Está actuando de zombie. Algunas mujeres tienen el cabello largo. Por ejemplo, esta tiene el cabello largo. Y así nos podemos ir con cosas que, si este, con cosas que sí son ciertas. Ajá. Y que solamente algunas lo cumplen y otras no. Ajá. Aquí en particular afirmativa verdadera. Una parte, vamos a afirmar que algunos, si hacen, si tienen, si son. Y debe de ser verdadero. Ahora, para que sea falso, este, pues obviamente, también va a ser particular afirmativa falsa. También me voy a referir a algunos. También voy a afirmar, pero ahora voy a afirmar mentiras. Ajá. Algunos seres humanos son árboles. Es falso. Algunos seres humanos son zombies. Es falso. Ajá. Ya habíamos visto que, el que encontramos, este que encontramos por aquí, es un actor. Ajá. No es un zombie. Algunos seres humanos son inmortales. También es falso. Ajá. Todos estos se van a morir. Este se va a morir. Este se va a morir. Este se va a morir. Todos se van a morir. Ajá. En algún momento. A lo mejor unos jóvenes, otros viejos, otros más o menos. Algunas mujeres vuelan. Es falso. Ninguna vuela. Ajá. Este, es decir, para que sea particular afirmativa falsa, debe de incluir algunos. Acuérdense que aquí también podemos poner porcentajes. Casi todos, casi nadie, casi algún, ¿sale? Debo de afirmar algo, pero lo que voy a afirmar debe de ser una mentira. Eh. Entonces, algunos ancianos son niños, veíamos que es falso. Algunos seres humanos tienen cuerpo de animal, es falso. Algunos seres humanos son gatos, es falso. Casi todos los seres humanos son mujeres, es falso. Ajá. Y por último, las proposiciones particulares negativas. Vamos a ver también negativas verdaderas y negativas falsas. Vamos a ver las negativas verdaderas. Algunos seres humanos no tienen cabello. Ya veíamos que aquí entre mis monitos, pues tenemos un montón calvos. Ajá. Y en la realidad hay un montón que están calvos. O bueno, que no tienen cabello. Algunos seres humanos no son mujeres. Esto es cierto. Por ejemplo, este no es mujer. Este no es mujer. Este no es mujer. Ajá. Es decir, algunos seres humanos no son mujeres. Eso es cierto. Algunos seres humanos no son niños. Es cierto. Este no es niño. El viejito que andaba por aquí tampoco es niño. Este monito tampoco es niño. Ajá. Algunas mujeres no son amas de casa. Ajá. Esto es cierto. Este, esta por ejemplo es bailadora. Por acá tenemos una profesionista. A lo mejor está, este, a lo mejor, no sé, a lo mejor esta sí es ama de casa. ¿Quién sabe? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor esta es bailadora, pero a lo mejor también es ama de casa. Ajá. Algunos seres humanos no estudian. Algunos seres humanos, algunos hombres no tienen piel blanca o piel clara. Ajá. Por ejemplo, este es morenito. Ajá. Este no tiene piel clara. Este no tiene piel clara. Este particular, negativa, verdadera. Algunos es particular. No es negativo. Y lo que estamos diciendo aquí es cierto. Y por último, proposiciones particulares negativas falsas. Es decir, para que sea particular, van a ser algunos. Para que sea negativo, les voy a negar algo. Acuérdense, el no es para negar. Pero lo que yo voy a decir, bueno, lo que yo voy a negar, voy a negar cosas verdaderas. Es decir, en la negación voy a incluir algo falso. Algunos seres humanos no son mortales. Ajá. Algunos ejemplos los repetí para este, pero de manera diferente, escritos diferentes, pues para nada más aclarar. Ajá. Si yo digo que algunos seres humanos no son mortales, es como si yo dijera que este y este no se van a morir. Y no. Yo no puedo decir que algunos no son mortales. De aquí todos son mortales. Todos se van a morir. Ajá. Si yo digo que algunos seres humanos no piensan, este, es falso. Ajá. Todos estos piensan. No importa que sea mujer, sí piensa. No importa que sea de otra nacionalidad, que a mí me caen gordos, sí piensa. Digo, no me caen gordos los asiáticos. No importa que este, que esta sea bailarina y que sea actriz, también piensa. No importa que esta mujer esté calva, también piensa. Ah, es un monito. No, sí, es una mujer. Ajá. No importa que este, este bisquito, también piensa. No importa que esta sea de una etnia, también piensa. Ajá. Es decir, que yo digo que algunos no piensen, es falso. Si yo digo que algunas mujeres no merecen respeto, esto también es particular, es negativo y es falso. Todas las mujeres, todas las personas, todos los hombres merecemos respeto. Que yo diga que algunas mujeres no merecen respeto, es falso. Ajá. No porque yo vea esta que está así como que, ay, este, con los hombros descubiertos, o esta con un shortcito pegado, este, no voy a decir que entonces no merecen respeto. No, todas las mujeres, todos los hombres, todas las personas merecen respeto. Que yo diga que no, que algunas no, esto es falso. Si yo digo que algunos seres humanos no merecen vivir, por ejemplo, supongamos que yo digo, ay, pues es que está, este delincuente no merece vivir. No. Ay, yo estaba, por ahí estaba el delincuente, ¿no? Bueno, este, no, igual merece vivir, pero también merece a lo mejor, este, pues, un castigo si es delincuente, merece a lo mejor la cárcel, una pena, algo, pero de que merece vivir, bueno, y aquí a lo mejor se me voltearán los que digan, este, pues no. Entonces, aquí pongo otros ejemplos, ya se me va a acabar el tiempo del video, pero para que sea particular, negativa, falsa, particular algunos, negativo o no, y que lo que yo esté diciendo, sea una mentira. Ajá. Les voy a poner otro video, ahora sí, ya con otros ejemplos, sobre cómo lo pueden, este, encontrar. Ajá. O me alcanzará aquí. Bueno, voy a intentar. Entonces, ahorita les puse estos ejemplos, para, este, suponiendo que estos son seres humanos, ajá, que estos nos representan a los seres humanos, y aquí las proposiciones están muy facilitas, ajá, los vemos como anunciados, así como, ay, muy, muy sencillitos, pero resulta que ya cuando nosotros vemos un documental, cuando nosotros ya leemos un libro, cuando nosotros ya, este, vemos otra, otro, no sé, leemos algún artículo, nos vamos a encontrar con que las proposiciones, van a ser, nos las vamos a encontrar de manera un poquito más compleja, ajá, por ejemplo, a ver, voy a intentarle a ver que sí sé, yo aquí ya les había leído, creo que este de los humedales, les voy a leer otro, ajá, este, todos los de aquí, los que les leí, la información que saqué tanto para este, como para algunos de los otros, este, videos, este, les voy a poner los, los links de donde los saqué, ajá, ya sean artículos, o ya sean, este, documentales, o lo que sea, ajá, yo les, yo les voy a ponerlos, Gracias.